Hola que tal amigos, oigan bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos como pueden ver en el famoso Acapulco y oigan, vamos a estar un par de días aquí pero quiero mostrarles todas las actividades que vamos a estar realizando los lugares que vamos a conocer y ya saben que les voy a estar dejando también los costos de todas las actividades en general y también les voy a subir un video del lugar donde nos estamos hospedando que la verdad hasta ahora no se han tratado muy bien la atención ha sido muy buena, tan buena que no sé a qué se deba que por ejemplo el check-in es hasta las 3 de la tarde pero ahorita a las 10 y media nos dieron ya la habitación estamos en el piso 17 y la verdad es que está muy bonito pues el lugar está bien, está cómodo hay refrigerador, cafetera, microondas y cositas así y lo más importante es que tenemos una vista muy bonita la verdad, el costo yo creo que estuvo bastante bien compramos, bueno yo hice la reservación en línea directo en la página del hotel más adelante les voy a estar diciendo qué hotel es pero vean, quiero que chequen esta vista que vamos a tener estos dos días vean amigos ya vimos que por ahí están en me parece que se rentan como kayaks entonces mañana vamos a hacer esa actividad muy tempranito porque ahorita ya es son casi las 11 de la mañana y el sol ya está un poquito fuerte entonces mañana lo podemos hacer muy tempranito para que no esté tan fuerte el sol un lugar que les recomiendo ampliamente para desayunar o comer es el restaurante Arugula tiene un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde y lo mejor amigos es que los precios son bastante accesibles por ejemplo cuentan con paquetes de desayunos completos tienes que elegir entre jugo o fruta y café o té como bebida yo por ejemplo decidí pedir unos chilaquiles rojos con huevos estrellados que incluían además frijoles todo esto por un costo de 100 pesos y también pedimos carne a la plancha acompañada con ensalada verde y frijoles esto por un costo de 90 pesos amigos ahorita ya nos vamos a playa Caletilla y tenemos planeado ir a visitar la lista roqueta vamos a ver cuáles son los costos qué es lo que podemos hacer y ahorita nos vemos en un lugar vean pues pobrecito ver amigos aquí todo este es el fuerte de aquí de Acapulco está justo en frente de la terminal el terminal de cruceros pueden llegar aquí para que puedan ustedes entrar aquí y ver todo este es un museo y es pues recinto pues histórico es un fuerte se ve bastante interesante vamos a ver si vamos más tarde ahorita vamos a playa Caletilla playa Caleta después de caminar un poco decidimos abordar un autobús que te lleva hasta playa Caleta y playa Caletilla amigos ya este nos encontramos en playa Caleta este llegamos en un autobús que cubra tan solo 12 pesos por persona y si está un poquito retirado de el lugar de donde nos estamos hospedando ahorita les vamos a mostrar la playa y algo importante es que aquí salen las lanchas que van directo a isla ¿cómo se llama la isla? a la isla Roqueta por si a ustedes les interesa también visitar ese lugar aquí salen directo las lanchas y son mucho más económicas que contraten un paquete que hace todo el recorrido vive por la isla y todo eso entonces ahorita les vamos a mostrar aquí la playa así que acompañen se ve clarita ajá soy cristalina exacto eh aquí aquella también va a estar más bonita después de disfrutar un momento playa Caleta decidimos pasar a la isla Roqueta porque también habíamos averiguado que aquí hay unas playas muy bonitas y lo más importante pues que son bastante limpias y amigos por si a ustedes les interesa el costo del viaje redondo desde playa Caleta a la isla Roqueta es de 150 pesos por persona y bueno amigos esta es la famosa playa La Roqueta que como pueden ver la verdad es que si es una playa muy bonita y un consejo es que lleguen lo más temprano que puedan a esta playa para que así puedan disfrutarla al máximo Hola amigos oigan ahorita estamos aquí en la playa de la isla de la Roqueta y a pesar de que la playa está muy bonita la verdad si está muy bonita yo creo que si vale mucho la pena venir a la playa la verdad es que los precios de los restaurantes aquí son bastante elevados por ejemplo pedimos un coctel de camarón que nos van a traer ahorita y ahorita se los voy a mostrar y tiene un costo de 320 pues se supone que es grande pero aún así creo que el costo es bastante a nosotros no nos están cobrando como la renta del uso de de la mesa y la silla porque justo estamos consumiendo por rentar la mesa con 4 sillas y te dan una sombrilla te cobran 150 150 pesos hasta para 4 personas porque te dan 4 sillas y y si no pues lo que consumas pero este pues si están un poco elevados los precios pero bueno ustedes juzgarán les voy a dejar igual un clip de los precios para que ustedes los chequen y pues estén prevenidos más que nada nosotros por ejemplo igual pedimos una michelada que tuvo un costo de 130 pesos ajá 130 pesos pero no está buena la verdad o sea bueno igual ustedes van a juzgar por sí mismos los precios y si es que ya han venido pues igual déjenos en algún comentario acerca de los precios o y si no pues igual a ver qué les parece vean este es el coctel así que nos pedimos que les digo que tiene un costo de 320 si es grande pero creo que si los precios son demasiado elevados para para lo que te dan por ejemplo la michelada no tenía en sí no tenía no estaba buena pero ustedes ya que vengan bueno igual buscarán vean amigos ojalá se pueda bueno yo creo que si se ve se pueden ver por aquí pecesitos el agua está bien clarita se ve muy bonito sí sí Finalmente decidimos regresar a Playa Caleta Y comer en alguno de los restaurantes que se encuentran en esta playa En este restaurante, ¿está caliente? En este restaurante pedimos un caldo de camarones Que tiene un costo de $180 pesos ¿Y el tuyo dice el precio? $190, un caldo de pescado Está calientito, está bien caliente Y yo creo que está muy bueno Después de comer amigos regresamos nuevamente al parque Papagayo en camión Por un costo ya saben de $12 pesos por persona Finalmente amigos, esta fue la vista que tuvimos por la noche desde nuestro balcón Una vez más, gracias a todos los que llegaron hasta el final del video No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que formen parte del canal ¡Gracias! ¡Gracias!